Mientras Jesús estaba en Jerusalén, durante una de las fiestas judías, se acercó a la orilla de un estanque cerca de la puerta de las ovejas, donde un gran número de enfermos y descapacitados se reunieron. Uno de ellos había sido un invalio durante 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo. ¿Quiere ser sano? Juan 5, 1 al 6. Capítulo 5, versículo del 1 al 6. Muy buenos días tengan todos mis amados. Les saludan el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedir la bendición de Dios para este tiempo. Amantísimo Dios y Padre, Señor de la Gloria, Todopoderoso, te entregamos este devocional. Queremos, Señor, que Tú hables a nuestro corazón, que pongas disposición en nuestro corazón para atender a Tu Palabra y hacerla en nuestra vida una realidad. Señor, te entregamos este devocional, confiando en que Tu Espíritu Santo será obrando en cada corazón. De los que aquí estamos, Señor, y de los que se han de añadir. En el nombre de Jesús, Señor, bendice Tu Palabra. Amén y Amén. Y bien, cuando le pregunta a este hombre, encontramos que esta pregunta es importante para aquellos que tienen enfermedades físicas. Pero lo más importante para aquellos que están perdidos en sus pecados, ¿verdad? Y tienen la necesidad de ser sanados espiritualmente. ¿Tú quieres ser espiritualmente limpio, mi amigo que estás escuchando? ¿Quieres ser normal y vivir como Jesús quiere que tú vivas, libre de ataduras del pecado? ¿O tal vez estás enfermo, a punto de perder todo lo que amas, desahuciado? ¿Te sientes perdida, perdido y desesperada y no sabes qué hacer? Déjame decirte que hay esperanza para ti, porque Jesús está esperando a ti, te está esperando con los brazos abiertos y tiene las respuestas a la sanación que tú estás buscando desesperadamente. Desesperadamente. Este enfermo le respondió a Jesús, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua, mientras yo estoy tratando de entrar otro desciende antes que yo. Juan 5.7 Ser sanado de lo que sea, puede ser también que estés padeciendo de un vicio, como el alcohol, el tabaco, las drogas. La pornografía, la falta de perdón. Solo viene para aquellos que lo desean. Dios va a obrar en aquellos que están buscándole. A pesar de que parece que ese hombre quería ser curado, después de 38 años, su problema se había convertido en una forma de vida. Son 38 años, es bastante, ¿verdad? Parecía desesperada su vida, ¿no?, de este hombre, pero él perseveró. Así que no importa, mi amiga, mi amigo, cómo te sientes en este momento atrapado, atrapada en tus debilidades y pecados. Dios puede cuidar de tus necesidades más profundas y no dejes que un problema o una dificultad te haga perder la esperanza. Hoy es tu día de salvación. Dios puede tener un trabajo especial para ti. Y puede hacer, a pesar de tu condición o incluso a causa de ella misma, muchos han obrado en esa situación y se ha visto la obra del Señor en su vida. Personalmente lo digo, ¿no? Dios tiene un plan para ti, mi amiga, mi amigo. Él tiene un propósito para ti. Jesús le dijo a este hombre, Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Juan 5, del 8 al 9. Qué maravilloso que al instante, ¿verdad? Mientras que Jesús pronunció las palabras, el hombre estaba completamente curado. Para demostrar que estaba completamente sanado, Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Él no tuvo que ir a la rehabilitación para aprender a caminar de nuevo o para abandonar sus adicciones pecaminosas. Él fue sanado, mente, cuerpo y espíritu. Y esto es un verdadero milagro de Dios. Usted también, mi amiga, mi amigo, puede ser bendecido con un milagro como este hombre. Si crees y tienes fe, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y esto lo puedes encontrar en Hebreos 11.1. Las autoridades judías le interrogaron para saber quién le había sanado, pero el hombre no tenía ni idea por qué Jesús había desaparecido dentro de la multitud. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, tú has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Después de sanar al hombre, Jesús fue al templo y allí lo encontró de nuevo. El hombre que no sabía quién era Jesús, pero sabía que era Dios quien lo había sanado. Así que de inmediato fue al templo para dar gracias a Dios por su curación. Esta acción, en esta acción vamos a encontrar que el hombre creía en Dios. Nos podemos dar cuenta por esta acción que el hombre creía en Dios y quería darle las gracias por la bendición que había recibido. En el templo, Jesús le dijo al hombre para que no pueda pecar más, ya no peques más. Aquí Jesús se dirige a la condición espiritual del hombre. Jesús dijo que si físicamente estaba curado, que ya no peques más para que no le venga algo peor. Jesús hizo un gran milagro. Él, como Dios, imparte fuerza espiritual con un corazón de misericordia para que el hombre pudiera vivir en victoria sobre el pecado, la enfermedad y fracasos del pasado. Tú también puedes confiar en que Dios está interesado en ti. No te canses de buscarlo. Él está con los brazos abiertos, esperándote. Entonces vemos que Jesús le estaba dando una advertencia severa a este hombre, ¿no? Ser paralítico era una cosa terrible, pero estar espiritualmente muerto es mucho peor. Porque estaba muerto en sus pecados y delitos. Y eso es peor que estar paralítico. El pecado nos separa de Dios, mis amigos, mis hermanos. El pecado nos separa de Dios y de la vida eterna. Este hombre de 38 años de estar paralizado estaba mal, pero mucho peor es ser impenitente y perder el alma. No hay comparación entre ser paralítico todos los años y pasar la eternidad en el infierno. Recibir sanidad de Dios implica un profundo deseo de ser sanado y la aceptación de nuestra condición pecadora que solo puede ser redimido por Dios, por Jesús, el que derramó su sangre por nosotros. Es también una constatación de que no podemos llegar a la sanación por nuestra propia iniciativa. Necesitamos ayuda para entender cómo mejorar y que la ayuda llega a través de la santa palabra de Dios por lo que Él envía a ayudarnos. Es importante la obra evangelista, ir y evangelizar, hacer obra de evangelismo, anunciar las buenas noticias, orar por los enfermos, sanarlos. Ahora, la restauración se refiere a oír la palabra y creer que Jesús es el camino y la verdad y la vida. No se trata de solo conocer la Escritura, sino de vivirla y aceptar a Jesús como el propio verbo. Porque Él es la vida. Se trata de honrar a Jesús en todo y obedecerlo solo a Él. Hay personas que dicen, ay, sí, yo lo perdono, pero no me olvido. El perdón es total. Claro, de repente te puedes acordar en el sentido de orar por Él. Señor, me hizo este daño, pero yo lo perdono porque tú a mí me perdonaste. Hermanos, mis amados, amigos, el perdón es básico para la salud, para la sanidad. Si no hay perdón, pues no, hay pecado. El evangelismo es simplemente un mendigo diciéndole a otro que Jesús ya ha pagado el precio. Su sangre ha sido derramada por nuestro perdón y redención y el Padre está esperando que regresen a su casa. Mi amigo, mi amiga, tal vez tú estás ansioso por esperar la salud y la sanidad. Dios también está ansioso y esperando por ti, tal como escribió Isaías. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y, por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Isaías 30, 18 Por eso, mi amado amigo, oyente que tú estás asistiendo a este video, pídele a Dios. Saca tu pecado, confiésalo, dile Señor, perdóname esto, 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 quiero que me sales. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo quiero ser tu hijo, quiero andar en tus caminos. Son muchos años que he vivido dándote la espalda. Recibeme ahora como un hijo tuyo en el nombre de Jesús, porque yo creo en tu obra redentora. Cuando tú pagaste por mis pecados en la cruz, yo me acojo a ellos, Señor. Díselo de corazón, allí en la privacidad de tu cuarto, de tu casa, de tu habitación, o tal vez estás en tu trabajo, puedes ingresar al baño y orar al Señor con fe. Créeme que el Señor está esperándote con los brazos abiertos. Hay sanidad para ti. El Señor te dice, ¿quieres ser sano? Como se lo dijo a este hombre que 38 años buscaba la sanidad. Y no solo fue que recibió la sanidad física, sino que recibió la sanidad espiritual. Dios también de la misma forma está hablando a tu corazón a través de esta servidora para que tú rindas tu vida al Señor. Que Dios te bendiga, mi amado amigo, amiga. Si tú has entregado tu vida a Cristo, haznos saber para poder orar por ti. Si tienes alguna necesidad de oración, escríbenos debajo de este video. O también nos puedes escribir a lupc2011.com Que Dios te bendiga. Y con esta servidora será hasta el día de mañana, Dios mediante. No se olviden que estamos en Teleran, es gratuito. Estamos como Cristo para las Naciones también ahí. Y en Rambler estamos como Verdades Eternas. Verdad Eterna. Es también el logo del canal, es también el mundo con las banderitas. Y dice que... Bueno, ustedes pueden entrar ahí y pueden suscribirse, ¿no? Es gratuito. Y ahí también tenemos videos que aquí no subimos. Y bien, mis amados, que tengan un lindo día. Y que Dios les bendiga a ustedes, a sus seres amados. Que guarden su salida y su entrada. Que los ángeles del Señor acampen alrededor de sus vidas. Guardando sus vidas, su salud. En el nombre de Jesús. Nos vemos mañana, Dios mediante. Chau, chau.